Cuéntale Cuéntale Es el mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que esa fue la noche la que te traicionó Cual perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que te fuiste mi motivo Que en razón Que quizás te abren los oídos como ya no O en días del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admite tu error Y si por mi no pidas perdón Diego Queda de ti el que lo perdones El que lo olvides o lo abandones Porque con llorando se campones Entonces a mí dame otra noche Otra Otra noche Ay que yo no te guste Otra Otra noche Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Que de soy mejor que él Otra Que te traigo loca Cuéntale Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Por perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa para tu traición Que fuiste mi motivo Que entrelazó Que quizás te hable el oído como ya el no Hoy me arde el fuego de la pasión Ya no le mientas más y a mi este tu error Y si es por mi no pides perdón Diego Queda de ti el que lo perdone El que lo olvides o lo abandone Porque con llorar no se componen Entonces a mi dame otra noche Otra 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 noche Otra Ay que yo no te bote Otra 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 Aunque tú vuelvas con él Otra 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 Cuéntale Cuéntale Otra 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 Que te beso mejor que él Otra 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 Seguimos marcándote retorno ¡Gracias!